Vamos a hacer en el día de hoy por San Jordi, que es un día muy importante para todos los catalanes y catalanas, perdón la broma, y nos encontramos con el señor Miguel Candel. Buenas días, buenas tardes, y aparte, feliz San Jordi. Gracias. Afortunadamente es un día soleado, otros años ha llovido, pero este año no, por suerte. Espero que les sirva a los libreros para recuperarse un poco de la crisis que están padeciendo. Evidentemente, esperemos que se vendan muchos libros, y yo en especial hoy quería hablar de su libro, que se llama Derechos Torcidos. Es un libro que has escrito con Salvador López Arnal, y es un libro muy interesante, porque nos desdibuja todas las mentiras del llamado proceso de Cataluña. Hay que recordar que el señor Candel es un filósofo, doctor en filosofía, y es una de las personas que más ha luchado por desdibujar la mentira del independentismo y el soberanismo. Explícanos un poquito cómo surge este libro, cómo lo hacéis, y el proceso para llegar a tenerlo. Sí, lo bueno sería que estuviera también aquí conmigo mi compañero y amigo Salvador, pero bueno, es igual. La idea se nos ocurrió a los dos, mano a mano, en el momento álgido del procés. El libro se editó justamente en el año 2017. Lo que nos movió fue un cierto complejo de culpa, que como personas que habíamos estado siempre en el ámbito político de la izquierda, habíamos participado de bastantes de esas ilusiones, mentiras y concepciones erróneas en las que se sustenta el independentismo, el catalán y, bueno, concretamente el catalán. Mucha gente sabe, supongo, el, por así decir, el padre de la tradición de la Tercera Internacional, que es una de las tradiciones marxistas o de izquierda, socialista, del movimiento obrero, Lenin, tiene una serie de textos en los años previos a la Primera Guerra Mundial, incluso ya empezada la Primera Guerra Mundial, en los que afirma que los pueblos que están sometidos a una autoridad despótica, pues tienen derecho a decidir su destino, y si quieren seguir juntos formando parte del Estado ese autoritario, que lo decidan, si quieren seguir o no, lo que se llama el derecho de autodeterminación. Esto fue reforzado por una declaración del presidente norteamericano Wilson, que hacia finales de la Primera Guerra Mundial, hizo una proclamación de los llamados, creo que son 14 puntos, los 14 puntos de Wilson, básicamente como ideas para reconstruir el mundo después de la guerra, y una de ellas es justamente la idea esta del derecho de autodeterminación de los pueblos. Claro, eso está pensado para imperios multinacionales y multiculturales, que entonces había, bueno, todavía queda alguno, si se puede considerar un imperio sui generis, la Commonwealth, es el típico imperio multicultural y multicontinental, etc. Que por cierto, a ese no lo desmantelaron cuando acabó la Primera Guerra Mundial, claro, desmantelaron solamente los imperios de los perdedores, y el imperio zarista prácticamente tampoco se desmanteló, se reconvirtió en la URSS. Bien, esa idea de que todo pueblo, por principio, tiene derecho a la autodeterminación, que es un término, en la Carta de las Naciones Unidas se habla de libre determinación, bueno, porque el concepto de autodeterminación se considera, bueno, la palabra autodeterminación es un híbrido, tiene una raíz griega y una raíz latina combinadas, y eso se considera que es un centón, es decir, una cosa anómala. Es igual, hoy día se llama derecho de autodeterminación. Bien, nosotros llegamos a la conclusión, después de pasar por muchos años de fe ciega en esta idea, de que todos los pueblos, sean cuales sean, y en cualquier circunstancia tienen derecho a la libre determinación, pues llegamos a la conclusión, lo que nos despertó fue el Prusés, precisamente, es decir, cuando le vimos la cara, digamos, fanática, xenófoba, supremacista, que adquiría la gente que era partidaria, y que secundaba las ideas del Prusés y el movimiento del Prusés. Entonces, caímos en la cuenta, caímos del caballo, y decidimos que teníamos que pasar cuentas con esa interpretación errónea que se ha hecho desde la izquierda de la idea esta de la libre determinación de los pueblos. Y el fruto es este libro. Es básicamente un ajuste de cuentas con la propia izquierda, hecha por gente de izquierda, que intenta desmontar esa falsa. Me limitaré a un punto que considero que es fundamental. De todas las cosas que se dicen ahí, y hay algún pequeño error histórico en algún punto, pero bueno, en general yo creo que lo seguiría sosteniendo. La idea para mí principal es que durante mucho tiempo los procesistas contrapusieron legalidad a legitimidad, o legalidad a democracia. Entonces, su criterio fundamental, o su principio fundamental, es que la voluntad popular está por encima de la ley. Eso es una falacia monstruosa. Es la falacia que subyace a todos los llamados populismos. Pero en fin. La argumentación además la formulaban en estos términos. Legalidad o democracia. Principio de legalidad y principio democrático. Bien, pues, planteado en esos términos, el procés ni era legal, ni es legal, ni es democrático. ¿Por qué? Vamos a ver. El procés pretendía, o sea, el proyecto separatista pretende que los habitantes de Cataluña, ya veríamos si aceptaban la igualdad de voto para todos, si ellos pudieran organizarlo, de momento. De entrada siempre han dicho que sí, pero habría que verlo. Que los habitantes de Cataluña, en un momento determinado, decidieran si quieren seguir formando parte de España o no. Si deciden que no, automáticamente Cataluña se convierte en otro estado en el cual sus habitantes tienen unos determinados derechos. Que al ser un estado diferente del resto de España, automáticamente priva de los derechos de que disfrutarían los ciudadanos que siguen en Cataluña, priva al resto de ciudadanos de España de esos derechos. Es decir, un señor que vive en Zaragoza, por decir algo, a partir del momento en que se declarara la independencia, quedaría, por así decir, excluido del ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos en el territorio catalán. Y eso se le habría impuesto sin consultarle para nada, porque la consulta, como ellos dicen, se debe hacer exclusivamente en Cataluña. En fin, solamente con eso ya queda absolutamente deslegitimado la concepción que subyace al Pusas. Bueno, a mí me gusta muchísimo cómo está este libro distribuido. En realidad es como una especie de preguntas y contestaciones. Es muy fácil de leer, de verdad. Te lo lees en una tarde. Y yo diría que es un poco para tantos. Es muy fácil, por lo cual hay muchos datos históricos, evidentemente, pero lo habéis hecho muy fácil. Que lo puede leer un niño del colegio, de secundaria, como un abuelo, como una persona que está en su casa. Y eso es lo importante, que tengamos en cuenta que solo a través del conocimiento real podemos llegar. Porque esta gente, yo supongo que está engañada y debe tener buena fe. Yo pienso que tiene buena fe. Lo que está es desinformada. Hay de todo, hay de todo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y era un momento que... Es que, y si te has equivocado durante mucho tiempo, cuesta mucho reconocerlo. Porque es como negarte a ti mismo, una parte de tu historia personal. Y eso es, has dicho, un libro para tontos y un libro de tontos. Porque nosotros, los autores, fuimos tontos durante mucho tiempo creyendo lo que aquí tratamos de desmontar. O sea que, sí, sí, por ahí va la cosa. Bueno, ya para terminar, porque tenemos el tiempo un poquito acotado. Sí. A mí hay una precisión que me gusta muchísimo de este libro, que habla sobre la izquierda. Bueno, precisamente, ¿cómo puede ser un partido llamada Esquerra por Cataluña? Tener una posición tan insolidaria con el territorio cuando la izquierda es precisamente todo lo contrario. Y aquí se explica muy bien. Extiéndame un poco este concepto. Bueno, hay quien dice, durante bastante tiempo en Cataluña han proliferado partidos, incluso había uno que se llamaba Esquerra Nacionalista, o Nacionalistas de Esquerra, perdón. Nacionalistas de Esquerra. Claro, eso te lo van diciendo, te lo repiten desde que tienes uso de razón política y, bueno, te acaba sonando como una verdad. Como dijo Goebbels, una mentida repetida mil veces se acaba convirtiendo en verdad a efectos prácticos. Si lo analizas fríamente, una de las ideas fuerza de la izquierda es que todos somos iguales. Todos somos iguales, por tanto, no puede haber división de... Unos tienen derecho a un derecho aquí y allí ya no, o los de aquí ya no tienen derecho a... Cuando se meten en este territorio, dejan de tener ese derecho. El nacionalismo es una compartimentación de la fraternidad humana. O sea, ataca a uno de los tres principios básicos de la revolución francesa, que es la revolución ilustrada, la revolución liberal, básica, en la que se basan todos los sistemas políticos actuales mínimamente democráticos. Libertad, igualdad, fraternidad. O sea, el nacionalismo viola el principio de fraternidad, totalmente. Y no digamos el de igualdad, claro. Con lo cual, pues es evidente que no se puede ser de izquierda si es nacionalista, pero ha habido mucha gente... Los oxímonos circulan. O sea, hay mucha gente que piensa cosas contradictorias, porque el cerebro, digamos, pues tiene compartimentos y hay gente que tiene tabiques entre los compartimentos y no se comunican. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, problema psiquiátrico a veces. Yo que me dedico un poco a las ventas y he hecho muchos cursos de ventas, es más o menos como cuando tienes ganas de tomarte una Coca-Cola. En realidad, has visto el letrerito de Coca-Cola en el autobús, en la estación, en tu casa, en la televisión, y dices, oye, tengo ganas. No, realmente te han provocado estas ganas. Y eso es lo que ha pasado con el proceso independentista. Han hecho tal marketing, tal ruido y tal desfachatez, que al final la gente termina por creerse una historia que, como bien ha dicho, no es cierta, no es solidaria y no nos conviene a ninguno, salvo a ellos, para delinquir, como vemos ahora que hablamos con el señor Jiménez Villarejo, de Ulicaso Puyol. No me quiero extender porque ya el tiempo es limitado, pero señor Candel y Salvador López, les agradecemos muchísimo por este libro manual que realmente resuelve muchas dudas. En realidad es magnífica y yo animo a que lo lean porque es muy sencillo, es muy simple y realmente puede leerlo desde un chico del colegio hasta una persona mayor que no está muy habituada a la lectura. Es un placer, señor Miguel Candel, encantada, esperemos vernos. Nos estamos viendo un poco en aire, que parece que tiene un poco de ganas de arrancar y bueno, ahí vamos. A todos ustedes, muchísimas gracias por atendernos, espero que les den muchos likes, que ahora está muy de moda esto y seamos unos influencers. Gracias. Gracias a ti.